El SAT informa que es falso que cobre impuestos por participar u organizar tandas, sin embargo puede solicitar aclaraciones si detecta ingresos mayores a 15 mil pesos no declarados. Al cierre de septiembre el kilo de tortilla ha costado hasta 31 pesos en algunas ciudades, como San Luis Río Colorado y Hermosillo en Sonora y en Matamoros, Tamaulipas. La actividad del aeropuerto de Acapulco está limitada a vuelos de emergencia, aún no se reanudan las operaciones comerciales. Conduce Falerta por la estafa de Montalikes, te ofrecen trabajo dando likes en redes sociales, pero te roban datos personales para vaciar tus cuentas. Consulta más noticias en www.unotv.com